¡Suscríbete al canal! La temporada 3 del capítulo 4, Tierras Salvajes. Muchos os estaréis preguntando por qué estoy haciendo este tipo de vídeo precisamente ahora si nunca he hecho algo así con otras temporadas. Y voy a empezar respondiendo a eso. Actualmente en Fortnite tenemos 25 temporadas, de las cuales han habido algunas que obviamente me han gustado más que otras. Han habido temporadas que en un principio no me llamaban la atención y que terminaron siendo buenísimas, como la temporada 2 del capítulo 2. Y temporadas que en un principio me parecieron la leche y que terminaron siendo muy aburridas, como la temporada 5 y 6 del capítulo 2. Pero creo que ha sido la primera vez en la que una temporada no me ha llamado la atención desde un principio y no he cambiado de opinión en el final de esta. Y sí, estoy hablando de la temporada actual. Ahora mismo vamos a comentar cada aspecto de esta temporada y como digo voy a ser totalmente subjetivo en este vídeo, por lo que muchos de vosotros podréis coincidir con mi opinión y otros podréis estar en contra. Y es que aparte de eso he visto que las redes sociales están infestadas de opiniones negativas sobre esta temporada. Entre ellas hay opiniones que son más respetuosas y constructivas y otras que no tanto. Y es por eso por lo que también me ha apetecido venir aquí a contar la mía. Al fin y al cabo es mi canal y yo hago lo que me sale de los cojos. Aunque tengo que decir que yo voy a intentar ser totalmente constructivo, no voy a ser borde ni voy a referirme a nada como horrible o absolutamente malo, entre muchos otros adjetivos que podría utilizar. Aparte de eso estoy haciendo este vídeo justamente ahora a falta de 6-5 días de que termine la temporada porque quería esperar a que terminase de sacar todo el contenido y todas las actualizaciones para así tener un veredicto final sobre qué me ha parecido. Empecemos hablando de la duración de la temporada. Esta temporada empezó el día 8 de junio y va a acabar el 25 de agosto, teniendo una duración total de unos 79 días. Es una duración que a mí me parece que está bastante bien porque es lo que yo considero que tendría que durar una temporada, entre los 2 meses y medio y los 3 meses. Puedo entender que las temporadas que sean más largas sean las iniciales de cada capítulo porque entiendo que después de darnos un mapa totalmente nuevo, querrán esperar un poco para introducir el primer cambio. Por lo que no tengo ningún problema con la duración de la temporada, aunque sí que es cierto que en esta temporada hemos tenido menos actualizaciones de lo normal. Y es algo que yo considero que ha terminado afectando en parte a esta, aunque aún así hemos recibido contenido. Otra cosa que también tengo que comentar es que hasta ahora, en lo que llevamos de capítulo 3, no hemos tenido ningún evento. En un principio Fortnite solía hacer eventos en cada temporada, pero eran eventos mucho más simples. Después, cuando los eventos empezaron a ser más espectaculares y más complejos, pasaron a hacer uno cada dos temporadas, como pasó en el capítulo 3, que tuvimos evento en la temporada 2 y en la 4. Pero de momento llevamos tres temporadas de capítulo y aún no hemos tenido ningún evento. Puedo entender que quizás sea porque cuanto más veces vives una cosa, más la normalizas. Entonces, si estamos teniendo constantemente eventos y eventos y eventos, va a terminar siendo algo normal y no nos va a causar nada de hype. Pero sí que es cierto que al final se nota cuando la gente está entusiasmada por un evento a final de temporada y considero que es una buena forma de concluir, por lo cual considero que sobre todo en el entusiasmo de la comunidad es algo que termina afectando bastante. Pasando ya a hablar sobre todo el contenido que nos ha brindado esta temporada conforme a las actualizaciones. Considero que en esta temporada han habido bastantes cosas. Empezamos teniendo armas como el fusil de asalto circular, la vuelta de la escopeta de barril, después recibimos armas como la pistola descomunal, la vuelta de la MK7 junto con la introducción de una versión mítica para Relic, aparte de eso tuvimos los guantes de invisibilidad, la pistola de rayos de Bender, los dos poderes de Jujutsu que están actualmente en el juego, también tenemos armas que han vuelto de la cámara como pueden ser la escopeta de palanca, la escopeta y el sniper de aliento de dragón en la última actualización, y objetos nuevos como por ejemplo el salpicón de subidón. También tenemos las avispas, pero eso no sé si le importará a mucha gente. Por lo general muchas personas piensan que si el contenido de una actualización está dedicado a una colaboración, como es el caso de las dos últimas, ya que una se centró en una colaboración con Futurama, y la última se centró en el contenido de Jujutsu Kaisen. Muchas personas dicen que ese tipo de actualizaciones son las que terminan arruinando el juego. Yo personalmente no lo veo así, ya que considero que las colaboraciones son algo que llama la atención de las personas, y aparte de eso considero que aportan bastante contenido. Y no dejamos tampoco de recibir novedades originales de parte del juego. Pero ahora yo creo que sí voy a venir con lo que sí fue la actualización problemática de esta temporada, la 25.10. La actualización que introdujo el evento de verano, que según muchas personas ha sido el peor evento estacional que jamás se ha hecho en Fortnite. Normalmente mucha gente deposita muchísima confianza en estos eventos, ya que son los que suelen cambiar cosas. Los eventos de verano, los de Halloween, los de Navidad. Y sí que es cierto que en este evento no ha habido nada que haya marcado dicha época. Y me hago una idea de por qué. Primero, no tuvimos en sí ningún objeto nuevo, simplemente tuvimos la vuelta de objetos que ya existían, como la pistola de fuegos artificiales o los helados. Aparte de eso, solamente hubo una ubicación que cambió en el mapa, y yo creo que está bien que sea una única ubicación la que predomine, pero también me habría molado que hubiesen decorado el resto del mapa para darle un ambiente más fresco, que hubiesen cambiado, por ejemplo, el autobús. Y también un cambio que habría propuesto es que, como siempre, hemos tenido desafíos para conseguir cositas gratis. Pues considero que habría molado que hubiesen hecho como, por ejemplo, ahora con Jujutsu, que hubiesen hecho como una especie de pestaña decorativa en la que pudieses ver específicamente los desafíos de verano y cómo vas consiguiendo poco a poco las recompensas. Esto no deja de ser algo estético, pero considero que es algo que está guay y que a todos nos gusta. Básicamente, no se ha sentido distinto el juego durante ese evento de verano, por lo que considero que, para los siguientes eventos estacionales, al menos, deberían de poner algún objeto que fuese predominante en el loot, que sea un vehículo, algún objeto de movilidad temático, o algo así. Pero que le dé otro AIL al juego, por lo menos durante esas dos semanas que dure el evento. Pero ahora yo creo que vamos a pasar con el apartado más problemático de esta temporada. El motivo principal por el que diría que no me ha gustado. Y es la jungla. El cambio predominante en el mapa de esta temporada. Respecto a esto, voy a empezar comentando que antes de que empezase esta temporada, sobre todo mediante especulaciones de la comunidad, esperaba que la temática de la temporada girase en torno a algo más veraniego. Y no me refiero solo al evento de verano, sino a la temática de la temporada en general. Pero al final terminó habiendo un seismo en el centro del mapa que nos reveló una jungla que estaba abajo de este. Cosa que a mí, en lo personal, no me terminó de hacer ilusión, ya que la temática de jungla es algo que no va mucho conmigo. Me pasaba exactamente lo mismo que con la temporada 8 del capítulo 1, que fue de las que menos me gustaron de ese por tener más o menos la misma temática. Y es que es así, chavales. A mí las junglas la verdad es que no es que me vuelvan loco. Aunque evidentemente a muchos les puede gustar. Estoy hablando según mi opinión. Y he de decir que, pese a que no me guste, es innegable que la jungla es un bioma que está muy conseguido y que a la vista es bonito. La mecánica del barro está bien, teniendo en cuenta que en un principio se rumoreaba que era una cosa que te iba a perjudicar, pero al final termina siendo una ventaja. Así que no me quejo. A parte de eso tenemos los templos que se abren con armas de determinadas rarezas, cosa que es bastante original e innovadora, aunque yo es algo a lo que no le he dado mucho bombo. Y a parte de eso también tenemos las plantas que están alrededor de la jungla, de las cuales las únicas a las que realmente les he dado uso han sido a las de escudo, porque las fétidas y las explosivas apenas las he usado. Pero aquí realmente el problema, para mí, de la jungla, es que es un completo desnivel de altura. ¿Y por qué digo esto? Porque la jungla está rodeada de acantilados y de árboles gigantes en los que puedes subirte. Y eso considero que es un problema en cero construcción, porque si estás situado en zonas próximas a los acantilados, si una persona empieza a dispararte desde arriba de estos, lo vas a tener muy jodido para cubrirte. Pero es que en los modos de construcción también considero que hay un problema muy grande en la jungla. Y es que hay algunas zonas tan frondosas y que están tan recubiertas de árboles, que si te toca tener un PvP en alguna de esas zonas, lo vas a tener muy complicado porque vas a estar trabándote todo el rato con los obstáculos del mapa. Ya que considero que hay algunas zonas en la jungla que son muy abiertas y otras que están muy tapadas. En base a lo que he estado jugando esta temporada, considero que la jungla, como digo, es un bioma muy difícil de manejar. De hecho, a mí todavía me sigue costando manejarlo y estamos llegando ya al final de temporada. Y aparte, algo que también afecta mucho a esto es que es una zona que al estar situada justo en el centro del mapa, es muy transitada. Y la mayoría de jugadores pasan por ahí para llegar de un sitio a otro. Además de los que empiezan cayendo ahí a principio de partida. Pero tengo esperanzas de que para la siguiente temporada, aunque ese bioma vaya a perdurar, puedan llegar a modificarlo. Y os voy a explicar por qué. En el pase de batalla hay una pantalla de carga, donde aparece la skin de Ryan. Y en el fondo aparece que la jungla está inundada. Y eso puede ser un indicio para un futuro cambio en el mapa. Un cambio en el que yo la verdad es que estoy bastante a favor. Y os voy a decir por qué. Sí, señores, me acabo de meter en Paint para explicaros esto. Aquí tenemos las tres ubicaciones principales del mapa. Esto de la derecha es la zona de nieve. Esto de aquí es la jungla, como digo, rodeada de acantilados. Y lo que está aquí a la izquierda es la zona de la ciudadela, muelle medieval y todas esas ubicaciones. Os comento, resulta que más o menos a mitad de temporada empezó a decirse que el hielo se estaba empezando a derretir. Y eso quiere decir que si la zona de hielo llega a derretirse del todo, toda el agua va a caer a la zona de la jungla y va a terminar inundándola. Si toda la zona de hielo se derrite, ahí está, se está derritiendo el hielo, ese agua va a terminar inundando a toda la jungla. Y lo único que va a sobresalir del agua en la jungla van a ser los árboles grandes y algunas partes de, por ejemplo, asentamiento. Y toda esa agua que está inundando la jungla va a terminar igualando todo y esa zona dejará de ser un desnivel de altura. Espero haberme explicado bien. Yo considero que es el mejor cambio que podrían hacer, sobre todo para la siguiente temporada, ya que considero que el bioma de la jungla no es algo que nos haga mucha ilusión a muchos por lo general. Y básicamente ese sería el principal problema para mí de la temporada, el cambio que ha habido en el mapa y que la mayoría de mecánicas nuevas que se encuentran en ella no les doy mucho uso. Pero bueno, señores, esto no cambia nada. A mí Fortnite me sigue pareciendo un gran juego. Lo que pasa es que este juego vive de los cambios y de la evolución del mismo. Y está claro que a mí como persona no me pueden gustar o no puedo estar a favor de todos los cambios y decisiones que Epic toma sobre su juego. Es normal. De hecho, a todos nos pasará lo mismo. Por eso es por lo que a algunos nos gustan más otras temporadas que otras. Y la temporada que a ti mismamente te puede parecer buenísima a mí puede no gustarme tanto. Al fin y al cabo yo he sido totalmente subjetivo en el vídeo y como digo podéis estar en contra o a favor de lo que he dicho. Y de hecho os animo a que en los comentarios me pongáis vuestra opinión de esta temporada, siempre y cuanto sea constructiva y respetuosa. Yo por mi parte ya he terminado por hoy, así que espero de verdad que os haya gustado mucho este vídeo. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Ya falta nada y menos para la próxima temporada que empieza el 25 de agosto y tengo muchas ganas de ver qué es lo que sale. Y como bien sabréis estaré en directo ese día durante todo el día jugando y probando todas las novedades con vosotros. Así que espero veros por allí. Muchísimas gracias por haberme visto hoy. Ya sabéis que si queréis apoyarme en la tienda de Fortnite podéis utilizar mi código de creador de Yoshi92. Y una vez dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!